¡Ah, caray! Hola, mi nombre es Alejandro Backel. Mi nombre es Kelly. Mi nombre es Raúl González Sores. Mi nombre es Derecia Mesa. Mi nombre es Emilia. Mi nombre es Jorge Amión Contreras. Y estoy en Escuela Libre de Arquitectura. ¿Dice Rápido, cara? Son como reglas con letras. Esta es la mía de cada letra, yo creo, ¿no? Aquí hay otra cosa. Nunca había visto algo así. Tienes que usar el estilógrafo para utilizar esto. Hay que estar al revés. Hay que ser aquí. ¿Para los pies del plano? ¿Cómo carajos la gente usa bastantes? ¿Cómo carajos la gente usa? Mi idea, a ver, ayúdame. Parece como que son plantillas, ¿no? Para entintados, se me hace interesante porque es algo que se usaba, que pues ahorita ya no se va a usar. Entonces está bastante divertido y para la gente curiosa, nunca alimenta esa parte. Gracias.